camaradas y camaradas verdad les hablo con el corazón en el pecho y la garganta en el cuello pues es hora de votar a maurro repito es hora de votar a maurro esta brillante campaña electoral es diseñada por mí mismo en persona pues mi comandante pajarito me decía maurro yo sé que en el fondo muy en el fondo no sos tan bruto en el fondo del río decía mi comandante es que mi comandante le gustaba la naturaleza así señor maurro la gente dice que usted es tan bruto que no gana ni con trampa eso es tan falso como mi nacionalidad venezolana no juegue mire yo soy de ahí del lado de medellín bueno quiero decir de la frontera de la frontera sí mire yo soy muy inteligente verdad eso es falso yo soy muy inteligente verdad soy tan inteligente que tengo una mente muy rápida muy rápida verdad que era lo que iba a decir usted inhibió a la líder opositora maría colina machado pero dicen que todavía es su peor pesadilla eso es falso la maría colina verdad no es mi peor pesadilla ella me da un poco de náuseas dolor de cabeza angustia terror nocturno pero no es mi pesadilla pero todo mundo dice que venezuela está quebrada y endeudada con los chinos que nos puede decir a ver siguiente pregunta si usted tiene que dejar el poder ya tiene claro a qué se va a dedicar no voy a dejar el poder nunca vale pero si me toca voy a dedicarme a hacer humor porque yo soy maburro el cuenta chiste verdad aquí le va uno que es para gente inteligente vale una gallina abre un huevo y no tiene nada abre el segundo no tiene nada abre el tercero no tiene nada entonces dice enojada coño este gallo infeliz está usando condón bueno a mí me ha costado entenderlo vale porque porque tampoco tengo nada